En las últimas horas se logró la recuperación de las calles Manuel Pardo, Alfonso Ugarte, Juan Cubliuán, Cois, Andrés Razuri y alrededores del Parque Las Fuentes, que se encontraban invadidas por producto de comerciantes informales. Se ha logrado la erradicación del comercio ambulatorio de la cuadra 16-17 de la avenida Nicolás Cubliuán. Hace un éxito, ese operativo ha empezado 23 horas y ha terminado a las 4 de la mañana del día de hoy. Es una competencia de la municipalidad también, ¿no? Pero ustedes apoyan, brindan el respaldo para este tipo de acciones. Claro, ha sido una operación debidamente planificada. En este operativo se utilizó un cargador frontal, 7 volquetes, además se contó con la presencia de serenos y 50 efectivos de la Policía Nacional. No tenemos el monto preciso toda vez que ha sido un operativo sorpresa y todo lo que se ha encontrado ahí ha sido erradicado. Se pusieron agresivos. Como les repito, ha sido una operación planificada y exitosa, que ha sido realizada en horas de la noche hasta horas de la madrugada, donde no ha habido ningún tipo de alteración del orden público ni enfrentamientos. Personal de la Comisaría Cesarillatas permanecen en estas calles ubicadas cerca al Mercado Modelo para evitar el regreso de los comerciantes informales. Vamos a seguir haciendo este tipo de operativos para erradicar todo lo que es el comercio ambulatorio. De acuerdo a la precisión de inteligencia que hagamos en ese momento, ver qué sitio vamos a incursionar se va a contar con el personal necesario y suficiente para que la operación sea un éxito. Estas acciones coordinadas de verificación y sostenimiento de recuperación de espacios públicos se desarrollan de manera recurrente para que se mantenga el orden en la ciudad. ¡Gracias!